Seguidores de Gente G.S., bienvenidos a un nuevo capítulo. Llegamos hasta el barrio 6 de marzo, a donde las mejores galletas de limón y panochas de la ciudad. Las suavecitas. Son bastante famosas. Hermanos, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está mi doña? Gracias a Dios. Llegamos acá a donde las mejores galletas de limón de Montería. Cuénteme, ¿cuál es el toque secreto de ella? El toque principal de esta galleta es que la hacemos con amor. Esta galleta para mí significa herencia, tradición, sabor. Esta es la galleta original que mi mamá aprendió a hacer hace más de 40 años en la zona de Puerto Escondido. Y hemos mantenido el secreto. El toque secreto lo tiene mi mamá. Eso no lo vamos a revelar. Es muy suavecita. La galleta que queda de una textura suave mantiene sabor. Y aquí trabajamos con mis hijos, compañía de mis hijos. ¿Qué tipo de ingredientes por encima te utiliza acá? Los ingredientes principales de esta galleta es leche, 100% pura. Por eso las galletas mantienen vitaminas y minerales. Más vitamina C que los traemos del limón. Los productos los compramos directo al campo. Tanto la leche como los limones y los cocos son frescos. El sabor es natural. Totalmente artesanal. Artesanal. Elaboramos a mano. ¿Por qué tiene ese saborcito así como... Parece como una torta, pero no es torta. Es una galleta de limón. ¿Cómo es la vaina? Ese es un secreto. Un secreto que lo mantenemos nosotros acá. ¿Cuántos años llevan vendiéndole esta galleta? Aquí en Montería empezamos desde la pandemia a vender la galleta. Pero mi mamá lleva más de 40 años de estar elaborando. Y prácticamente con eso nos ayudó a que nos capacitáramos, estudiáramos, saliéramos adelante. Lo recomiendo que vengan a comer. Lo bueno es que la galleta que ustedes la encuentran recién horneada. Es una galleta deliciosa para compartir en familia, para acompañarla con bebidas frías o calientes. Oye, esa vaina de la galleta de limón con suero, ¿cómo es la cosa? Ah, con suero. Es una amiga mía que me dijo que la galleta de limón se come con suero, pero veo que es deliciosa. Ella la disfruta. Los invito a que... Es una muy buena combinación. Combinación con suero, con queso. También pueden coger una galleta, la pueden abrir por la mitad y rellenarla de un huevo frito, que es un alimento espectacular. Mi hermano, por acá. Galletas de limón. Panoya con coco, galletas de limón. Al carbón, en caldero y con tizón. Son las galletas de limón, la original. Oye, mi hermano, el toque secreto de esta vaina es una vaina diferente. Lo que te dijo Elida, es muy cierto, es amor. Lo otro es trabajar con los mejores productos del mercado. Leche de búfalo. Bueno, si no es con leche búfala, porque es la leche que no puede tomar uno, pero es para los mejores productos. Ejemplo, quien nos las vende, lo utiliza para el yogur griego. Y es una excepción con Elida. Se la envía acá y eso es todo. Invitación a los seguidores, ¿estamos ubicados dónde? En el barrio Andalucía, la transversal 12, diagonal 10, entrando por la tienda D1, cerca del 6 de marzo, y el barrio P5. Acá los esperamos desde las 5 y media de la mañana. Pueden encontrar una galleta acabada de hornear. Oiga, yo pensé... Calientica, calientica, cómete la calientica, mi rey. Yo pensé que esto era 6 de marzo. Barrio Andalucía. Andalucía, bueno, ya se vea, todos los seguidores pueden acercarse aquí a Santa Lucía. Andalucía, cerquita del 6 de marzo, pero el D1 no tiene pérdida. Aquí está el puente, ya tú sabes, conéctate, comparte, dale like, somos gente que deseen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!